Trabajamos una semana de trabajo en la línea de lo que veníamos haciendo. Lógicamente el equipo está mucho más animado y se nota el lunes que empezamos a entrenar después de la victoria en Corunio. Eran otras caras diferentes, somos personas antes que jugadores o entrenadores. Y lógicamente cuando las cosas con lo ganas tienes una mejor cara. Pero la realidad es que el trabajo se sigue haciendo el mismo, lo que venimos haciendo durante mucho tiempo. Y estoy contento, estoy muy contento de cómo está el trabajo, como siempre. ¿La victoria de Coruña sirve como espaldarazo para el equipo, sobre todo anímicamente? De eso sin duda, anímicamente por supuesto. Y lo único que sabíamos que era un partido doblemente importante porque era enlazar dos partidos seguidos ganados. Y sobre todo el ganar fuera de casa. Si a eso le añades una tercera cosa que teníamos en mente, que no solamente tenía un premio el ganar, sino un doble premio de hacer dos partidos seguidos, sino que además volvíamos a nuestra casa. Es decir, con la posibilidad de poder enlazar alguna más. Entonces encarar ahora dos partidos en casa después de haber ganado un partido fuera, psicológicamente es muy importante para nosotros. Y estamos muy mentalizados, pero también teniendo en cuenta que jugamos siempre a un rival muy fuerte, con muy buenos jugadores, muy buenos. Yo creo que es uno de los mejores equipos de la Liga. Y hay que tener muchísimo después. Hablas del rival, que está empatado con las victorias y derrotas, pero claro, se engaña porque tiene un señor equipo. Pues sin ninguna duda, tiene un potencial enorme. Como te digo, para mí está entre las cuatro mejores plantillas de la Liga. Y realmente tienen un equipo que me llama la atención que estén ahí abajo, pero como siempre digo, cuando alguien está arriba o abajo, es por algo, es consecuencia de algo. No voy a entrar ahora a nadie porque bastante veo con mi trabajo y soy muy respetuoso con los demás. Pero indudablemente nosotros estamos abajo por diversas razones y os seguro que tienen las suyas también para estar abajo. Al final recoges un poco lo que en un momento determinado va separando. Entonces yo creo que nosotros ahora mismo estamos en una fase de mejora y es con lo que me quiero quedar ahora mismo. El equipo cada vez está un poco mejor, anímicamente está mucho mejor. Trabajando, trabajamos como siempre, como digo, y veo al equipo con una actitud excelente para poder encargar este partido. Ángel, la primera parte en Coruña fue francamente buena. El equipo viene en defensa, moviendo bien el balón ataque. ¿Crees que seréis capaces de mantener ese nivel de juego durante 40 minutos? Yo espero que sí, trabajamos para eso, pero es muy complicado, sobre todo por el nivel de acierto que tuvimos. Tener un nivel de acierto cuatro cuartos, como hicimos en dos cuartos, bueno, estaríamos hablando de, nos ha sido casi 100 puntos en un partido fuera de casa, eso es muy difícil. Entonces lo normal es que sea difícil mantener ese nivel. Lo que sí se puede mantener es el nivel defensivo, porque el equipo a nivel defensivo estuvo dos cuartos muy bien, el tercer cuarto yo creo que también lo estuvo, y dos cuartos, no es que estuviera mal, pero realmente, sobre todo a nivel táctico, se puede decir, defensivo, no estuvimos muy listos, porque deberíamos de saber que, por ejemplo, Castro iba a coger un poco el liderazgo del equipo a la hora de anotar, como de hecho ocurrió, y nos metió demasiados puntos y nos generó demasiados problemas. Podríamos de haber sido capaces de haberle parado, pero yo te digo, estoy muy contento porque el equipo juega un partido muy completo. Hay mucha gente que piensa, y dice, bueno, ¿cómo puedes llegar a un partido tan igualado, a estar a punto de perderlo, porque vas ganando por 20? Bueno, hay otros muchos equipos también que pierden partidos igual, y ganando por 24, y en el tercer cuarto, eso es uno adicional, para los cestos así. Un Melilla en el que viaja Iñakina Rosa, que bien conoces, ¿qué le aporta Iñakina Rosa en Melilla? ¿Qué? ¿Qué aporta Iñakina Rosa? Iñakina Rosa aporta seguro lo que aportaba aquí. Aquí era un jugador importantísimo, es un jugador que lo da todo por su equipo, que se entrega en defensa, en ataque, en todo lo que necesita el equipo, y un jugador tremendamente comprometido con el vestuario y con su entrenador. Entonces, las cosas buenas no puedo decir. ¿Cuentas con dos tus jugadores? ¿Alex ha recuperado? No, es el único que no contamos con él, hemos recuperado a todos, hemos tenido problemas al principio de semana, salió todo con la Iñakina, pero nos han ido solucionando los problemas, y hemos ido sacando la semana bastante bien, porque tenemos un poco de gase con cada vez que hagamos un partido, la siguiente semana es la tengo, no siempre tenemos problemas. Lo único que tenemos es el de Álex, que va para un tiempo, no sabemos cuánto, pero vamos a tener que tener que entrar los lunes. ¿Un momento más? Muy bien, gracias.